Ahora, reportajes. Más de cuatro meses lleva detenido en la cárcel de alta seguridad, quien es indicado como el chileno más peligroso del mundo. Nos referimos a Richard Riquelme, más conocido como Richard Rico. Estaba acusado de liderar uno de los carteles de narcotráficos más violentos de Europa. A días de que la Corte Suprema decida si es extraditado a Holanda, accedimos a material exclusivo de su seguimiento en Chile y obtuvimos detalles inéditos de su captura. El periodista Rodrigo Ugarte con la siguiente investigación. Sí, está hablando. El Golf al sur. Aún por a poquito en dirección a Oriente. Kennedy, Oriente, tomando autopista en este momento. Richard Riquelme Vega, alias Richard Rico, el chileno más peligroso del mundo. Líder de uno de los mayores carteles de narcotráfico y de venta ilegal de armas en Europa. Responsable de iniciar la llamada guerra marroquí en Holanda, disputa entre bandas rivales por el control del tráfico de drogas que ha dejado decenas de muertos en Ámsterdam. El 21 de octubre del 2017 fue detenido gracias a un minucioso seguimiento del OS7 de carabineros. De inmediato, la justicia holandesa pedía su extradición. Han pasado cuatro meses y este martes 6 de marzo, la Corte Suprema decidirá el destino de Richard Rico. Por eso hoy le contaremos cómo un humilde niño nacido en el campamento minero de Sewell se convirtió en uno de los delincuentes más buscados del mundo y cómo llegó a liderar una de las mafias más violentas de Europa. Richard Eduardo Riquelme Vega nació en 1973 en los faldeos cordilleranos de la región de O'Higgins. Cuando tenía apenas siete años de edad, sus padres deciden viajar a Europa. Ámsterdam, Holanda, es la ciudad escogida. Riquelme estudió ingeniería industrial. El año 97 es detenido en Alemania y condenado por narcotráfico. Cinco años de cárcel que le sirvieron para pulir una habilidad innata. Aprender a hablar varios idiomas. Quienes lo conocen señalan que habla, además de español, perfectamente el holandés, alemán, inglés y marroquí. Fue así como uno de los carteles de narcotráfico de Ámsterdam le habría encomendado hacerse cargo del negocio con los traficantes colombianos que hablaban español. Comienza a escalar posiciones y luego, aparentemente, eliminando a sus propios jefes, quedó a la cabeza de su organización. Durante años, cinco policías del mundo lo buscaban y a pesar de no tener delito en Chile, la orden de captura internacional permitió que en un hotel santiaguino y después de seis días de seguimiento, finalmente fuera detenido. En su carpeta aparecen antecedentes de un patrimonio de alto valor. Hoy, Riquelme y su hermana, radicada en Holanda, son dueños de empresas inmobiliarias y casas de cambio en Colombia, una empresa de juegos inflables y automotoras en Holanda, inversiones en Dubái y España. Estas fotografías, precisamente, registran los lujos de su departamento en Mallorca. La justicia holandesa acusa a Riquelme de los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, organización ilícita criminal y porte ilegal de armas. Richard Rico se movía libremente por estas calles del sector oriente de Santiago. Pasaba gran parte de su tiempo entre centros comerciales y restaurantes. Pagaba todo al contado para no dejar registro del uso de sus tarjetas de crédito. De hecho, al momento de su detención, portaba más de 36 millones de pesos en efectivo en euros. En los casi 40 años que ha vivido en el extranjero, ha visitado solo 8 veces Chile. Y quizás nunca pensó que sería aquí, en su tierra natal, donde finalmente sería capturado. ¿Cómo fueron sus seis días en Chile? ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo? ¿Cuánto gastó? ¿Cómo era la logística de su seguridad? A solo dos días de que se discuta su extradición, accedimos a detalles inéditos de su captura. Riquel Medega, además de ser líder de un cartel de narcotráfico, dirige una peligrosa banda marroquí que contrata sicarios serbios para eliminar a sus rivales. Es la llamada Mokro War Europea. Escenas de asesinatos a sangre fría que han teñido de rojo las calles de Ámsterdam. No son homicidios cualquiera. Acribillan a sus rivales, los queman vivos dentro de sus autos, o los decapitan y exhiben sus cabezas en la vía pública como mensaje para sus adversarios. Este hombre, quien es sindicado como el capo de la mafia holandesa marroquí, llegó de visita a Chile proveniente de Dubái el pasado 15 de octubre. Aquí vemos a Riquelme en la zona de policía internacional. Las alertas de Interpol lograron establecer el momento exacto en que entraría al país, y carabineros cumpliendo una petición de ayuda internacional de Holanda, en secreto, lo esperaba para comenzar su seguimiento. Entró con su pasaporte chileno sin problemas porque aquí no tiene causas pendientes. Además, Richard Rico, como se le conoce en el mundo de Lampa, posee pasaporte legal de Emiratos Árabes y de Holanda. El día de su arribo al país, lo esperaba en Pudabuel, quien parece ser su ayudante en Chile. Como medida de seguridad, ingresan a tres hoteles del sector oriente, y en cada uno de ellos, quien lo acompaña, se registra en una lujosa suite. Así, se evita que Riquelme Vega aparezca en la lista de huéspedes. Finalmente, decide alojarse en una de las habitaciones más caras del Hotel Hyatt. Al día siguiente, llega a Chile una de sus tres mujeres. A Riquelme se le vincula sentimentalmente a tres colombianas. Esta es una de ellas, Marían Vargas Mondragón, con quien abordó este Cheproles Camaro del año, y se fueron de compras a un mall de las Condes. Como medida de seguridad, Riquelme cambió tres veces de auto en seis días. Ahora lo vemos en esta camioneta de alta gama, nuevamente rumbo a un centro comercial. Cada día gastaba más de un millón de pesos en diversos productos para él y su mujer. Relojes, zapatos, vestimenta deportiva, carteras, celulares, en fin. Si a eso se suma el valor de la habitación y la cuenta en restaurantes, esta pareja desembolsaba unos dos millones de pesos diarios. Riquelme ya lleva tres días en Santiago y posiblemente sienta que lo están siguiendo. Esta imagen delata su desconfianza. Entra y sale del ascensor. Sube su mujer y su amigo primero. Marcan varios pisos y se baja en varios de ellos. Se trata de una persona con mucha influencia, que maneja una cantidad importante de dinero en efectivo para poder realizar todas las actividades que desarrolló en el país. Además de contar con un anillo de seguridad y un grupo de personas que lo apoyaban, ¿cierto? Y le colaboraban en todas las actividades que iba realizando en Chile y en otros lugares del mundo también que visitó con anterioridad. Aquí vino Riquelme a Chile, es un misterio. Sustuvo reuniones privadas con al menos cuatro personas, pero nunca intentó contactar a sus padres que están radicados hace años en Chillán y son dueños de un complejo turístico y de un lujoso Jeep Mercedes-Benz comprado por él en Alemania y enviado por barco a nuestro país. Fue así como llegamos a la noche del 21 de octubre. Riquelme extrañamente abandona solo el hotel. Da algunas vueltas por las condes y al rato regresa al estacionamiento. Estaciona en el subterráneo, desde donde llama a su amigo para que suba a la habitación y le baje las maletas. No hay registro del momento en que la suben al auto, pero lo más curioso es que Riquelme no regresa a su habitación. Decide pasar la noche, dormir dentro del vehículo. Probablemente había tenido una seria discusión con su mujer. Aprovechando ese descuido y ya con la orden de detención en sus manos, los carabineros del OS-7 deciden proceder a capturarlo. No opone resistencia, no estaba armado. Siempre se dirigió a los carabineros con un lenguaje correcto y le señaló que no entendía los motivos de su detención, pues él era solo un empresario que tenía la fortuna de hacer muy buenos negocios. Una vez que nosotros obtuvimos los antecedentes y pudimos corroborar de que esta persona se disponía ya a abandonar el país como lo había hecho ya en otros países anteriormente para evitar ser capturada por el OS-7, es que se toma la decisión y se planifica un operativo principalmente tendiente a poder detener a esta persona adoptando todas las medidas de seguridad y evitando todo tipo de riesgos que se pudiese producir al momento de la detención, entendiendo también que contaba con una amplia red de seguridad que podría haber actuado o impedido la detención de esta persona. Mientras tanto, otro grupo de carabineros entraba a la habitación para notificar a su mujer de lo que estaba ocurriendo. Extrañamente, la pareja de Riquelme dormía vestida y de seguro le costó entender lo que ocurría. ¿Hace cuánto que es pareja con Riquelme? ¿Con Richard? Ah, sí. ¿En el año? ¿En el año? Sí. ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde lo conocí? ¿Eh? En España. El resto de la historia es conocida. La prensa informó de la detención de Richard Rico, el chileno más peligroso del mundo. Fiscales y policías holandeses llegaron al país y se inició el trámite de su extradición. Riquelme contrató a un destacado staff de abogados y ha interpuesto recursos que en los próximos días deberán ser fallados. También se sabe que agentes de la DEA estadounidense han solicitado a Gendarmería permiso para poder entrevistarlo. La justicia holandesa quiere juzgarlo en su país. Durante estos cuatro meses que ha estado en Chile recluido en la cárcel de alta seguridad, han viajado las máximas autoridades para solicitar su extradición. Esta semana será clave para dilucidar el destino de Richard Rico, el chileno más buscado de la historia delictual internacional. ¡Nos vemos!